Bueno, vamos a aprovechar este momento que no estamos capturando casi mucho. La gente está comentando quién votó por quién, se lo perdieron, llegaron tarde al en vivo o al show. Pues aquí lo vamos a recordar en este momento de cara a cara de las nominaciones. Así que púchale, saca, güey. ¿A quién le das tres puntos? ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto y cuáles son tus razones? Ok, bueno, le doy tres puntos a mi querido Melaza, porque ahora sí me valen tres kilos de corneta. Le doy dos puntos a Lupillo por estrategia y le doy un punto a mi querida Lesca por estrategia. Gracias, Pablo. Tres, dos, uno. Pablo, atención. Tú vas a decir quién sigue en la nominación. Ok. Geraldine. Geraldine. Ah, gracias, amigo. Geraldine, ¿a quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto, Geraldine? ¿Y cuáles son tus razones? Ok. Le doy dos puntos a Romé, porque es lo que toca, y un punto a Patricia, porque son muy pocos las opciones a las que podemos votar. No voy a votar por el cuarto agua. Gracias, Geraldine. Ahí está tu nominación. Ahora tú decides, Geraldine, quién continúa. Ok. Melaza. Melaza, sigues tú en la nominación. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Dos puntos a mi querido Paulo, porque también me vale tres kilómetros de corneta. Y un punto a Patricia por estrategia. Gracias, Melaza. Una vez nominado, dime quién sigue, Melaza. Romé. Romé. Yo le doy. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Le doy dos puntos a Lupillo. Bueno, hay infinidad de razones, pero por esta semana, que se ha comportado con madurez, como siempre, y un punto a... Geraldine. Gracias, Romé. ¿Sigues tú? Eres el encargado, Romé, de designar al siguiente habitante que en estos momentos, cara a cara, nomina. A Lupillo. Lupillo, tu turno. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Le doy dos puntos. Gracias a Patricia. Porque pues no hay más a quien nominar. Una disculpa. Este... Y le doy un punto a Romé y me reservo yo mis razones. Lupillo, ¿quién sigue en la nominación? Maripili. Maripili, atención. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Le doy dos puntos a Geraldine por estrategia y una a Lupillo porque se portó muy mal encerándonos el cuarto tierra. ¿Yo? Gracias, Maripili. ¿Quién sigue después de ti? Patricia. Patricia, atenta. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Hay dos cuartos en guerra. Evidentemente hay estrategia sobre la mesa. Le doy dos puntos a Leska y le doy un punto con mucha lástima porque lo quiero a Melaza. Ahí están tus puntos repartidos. Gracias, Patricia. ¿Quién sigue? A Leska. A Leska, es tu turno. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Ok, le doy dos puntos a Paulo porque siempre me nomina y le doy un punto a Patricia porque me dijo traicionera. Gracias, Aleska. Ahí están tus puntos y queda una sola persona, Aleska. Y esa persona, como bien sabes, es Alana. Alana. Nacho. ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Bueno, lo miro con dos puntos a Romé. Pues, rivalidad, agua-tierra, que se está ahí. Y, muy tristemente, por estrategia, le doy un punto a Paulo. Gracias, Alana. Ok. En este momento termina el proceso de nominación. Ustedes mismos saben quién está nominado. Los dejo haciendo cuenta que yo sé que son muy buenos para eso. Yo me desconecto, jefa. Yo solo sé una cosa. Yo creo que les hubieran dado un abaco porque se quedaron más perdidos queaban el día de las madres. No sé si fue en la noche de cine que llegaron todos muy risueños, muy carismáticos, y no se dijeron las cosas como son, como lo hubieran dicho en el cuartito. O en el posicionamiento que se avientan hasta los platos en la cabeza. En el confesionario estoy segurísima que hubieran dicho esto, por esto, por el otro. Pero ahorita que tuvimos la oportunidad de cara a cara... Están muy relajados. Vamos a tener que esperar el domingo a ese posicionamiento. A ver qué pasa. O a ver si cambia la dinámica porque ya ves que está cambiando muchísimo las cosas. Gracias por ver el video.